Pero al final también tengo que decir que soy muy afortunado de ser mexicano. Creo que muy pocos pilotos en la historia del deporte han podido experimentar el nivel de apoyo que tengo en mi país. Entonces también soy muy afortunado de ser mexicano y también creo que es parte del deporte. La parte de la altura juega un papel muy importante, los frenos, los motores, todo va muy al límite aquí. Es una pista complicada en ese sentido. Y la clave para mantener al Klerk atrás es ganarle, ganarle las próximas tres carreras. No lo sé, sin duda que soy consciente de mi carrera y sé que cada vez está más cerca el final que el inicio. Ya llevo 12 años en la categoría, entonces en algún momento llegará. Ahorita me siento muy ilusionado con mi equipo. Cuando estamos teniendo un gran auto, hace que valga la pena. Pero Fórmula 1 también te da mucho, pero te quita muchas otras cosas fuera de ella. Es una entrega 100% al deporte. Entonces no lo sé. Hoy en día mi sueño es ser campeón del mundo. Si lo consigo, no sé qué siga después. Sí, fue complicado porque estaba más cerca que nunca por el campeonato. Estaba en la pelea por el campeonato y al final el coche fue evolucionando y cada vez se alejaba más de mí y tardé en adaptarme. Y esas cinco o seis carreras fueron las que hizo la diferencia con Maxi y hizo que prácticamente perdiera el campeonato. Entonces fue importante entenderlo como equipo para que no nos vuelva a pasar. Porque creo que también es un compromiso que Red Bull debe tener conmigo para entender y trabajar juntos de la mano. Para que esto no nos vuelva a pasar y podamos mantener un nivel muy constante. Sí, al final de este año estuvimos muy cerca. Estuvimos peleando al inicio de temporada al tú por tú y eso va a ser importante. La próxima temporada estar peleando desde el inicio durante todo el año. Ese va a ser mi objetivo y ese es mi objetivo y por lo que estoy en...